Bueno, buen día de nuevo. Empezamos esta segunda mesa. Yo funcionaré como fiscalizador del tiempo, nada más que esto. Y tenemos una segunda mesa con cuatro ponencias, con, digamos, representantes del derecho internacional, del trabajo y humanidad. Pasaría directamente la palabra a Ángel Rodrigo, que nos hablará del desafío del desarrollo sostenible, los principios del derecho internacional relativos al desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Quiero dar las gracias a la profesora Núria Almirón por invitarme a participar en esta mesa. Y explicaré un poco qué hago en esta materia del desarrollo sostenible. Hago dos cosas. Una, imparto un curso de máster sobre el derecho internacional sobre el desarrollo sostenible. Y dos, hago algunas investigaciones, he hecho algunas publicaciones sobre el desarrollo sostenible. Sobre el concepto de desarrollo sostenible en el derecho internacional y en qué medida el ordenamiento jurídico internacional puede contribuir al objetivo del desarrollo sostenible. Partiendo de la definición de desarrollo sostenible, la definición, por lo menos en nuestro ámbito, de las ciencias sociales y del derecho, la definición canónica que es la que viene en el informe Brundtland de 1987, como aquel desarrollo que permite a la generación actual satisfacer sus necesidades, sin que ponga en peligro la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades, partiendo de esa definición, el objetivo del desarrollo sostenible ha tenido un enorme éxito. Ha tenido un enorme éxito porque, uno, ha sido un oportuno hallazgo diplomático que ha servido para reconciliar los intereses de los países del norte y del sur, por lo menos en la vía diplomática. Y ha tenido un enorme éxito porque se ha convertido en una fórmula de corrección política. Esto tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Las ventajas son, permite las negociaciones, permite armonizar, llegar a acuerdos, acuerdos, aunque sean genéricos, alrededor de esta noción del desarrollo sostenible, al precio de la indeterminación. Y tiene riesgos. El riesgo de esta fórmula, de este ámbito del desarrollo sostenible, es que a veces se ha convertido no en un lenguaje, sino en una retórica del desarrollo sostenible. Se está banalizando el significado, se está distinguiendo entre el significante y el significado, de manera que los grupos de intereses, incluso los más contaminantes, se han apropiado de esta noción, del conjunto de términos vinculados a la misma, de los objetivos de sostenibilidad, sostenible, y están utilizándolos para defender sus propios intereses. Por tanto, el desarrollo sostenible, debido a esta banalización, a esta disociación entre el continente, entre la expresión y el contenido, podría estar muriendo de su propio éxito antes de dar resultados. Por eso, creo que conviene rescatar el significado, el verdadero contenido del concepto de desarrollo sostenible. Eso es lo que he hecho en algunos trabajos, examinar el concepto de desarrollo sostenible en el derecho internacional. Y he hecho, respecto al concepto del desarrollo sostenible, tres cosas. Una, rastrear su origen y evolución en el ámbito de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Dos, examinar cuál es el contenido, qué contenido tiene. Y tres, tratar de identificar cuál es la naturaleza del desarrollo sostenible. Respecto al origen y evolución, bueno, no es que sea una noción radicalmente nueva. Había preocupaciones por la sostenibilidad desde tiempo A, en determinadas modalidades de cultivo, determinadas modalidades de gestión de recursos naturales. Bueno, ahora que son los 800 años de la Carta Magna de Juan Sintierra de 1215, que los ingleses lo ponen como una norma básica en materia constitucional, pues el mismo año se firmó la Carta de los Bosques, donde se hablaba de la gestión, no diría sostenible, pero razonable, de los bosques ingleses. Había antecedentes. Lo que me interesa destacar es que desde que se incorpora en el informe Brundtland, hasta la actualidad, el desarrollo sostenible ha ido desde la periferia de las relaciones internacionales y del derecho internacional hasta el centro. En estos momentos, el desarrollo sostenible se ha convertido en el centro de la agenda internacional. Buena prueba de ello es que en septiembre de 2015, en el próximo septiembre, en la Asamblea General se aprobará la nueva agenda de desarrollo posterior a 2015 y en el centro de esa agenda de desarrollo de la comunidad internacional se adoptarán unos objetivos de desarrollo sostenible. Si en el año 2000 se adoptaron los objetivos de desarrollo del milenio, estos serán sustituidos por los objetivos de desarrollo sostenible, que están en el centro de esa agenda de desarrollo y que se han convertido, el desarrollo sostenible creo, se ha convertido en uno de los tres propósitos de Naciones Unidas, la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En segundo lugar, he examinado, he intentado, identificó al cual era el contenido y qué características tenía el contenido de la noción de desarrollo sostenible en el derecho internacional y en las relaciones internacionales. Creo que el contenido de la noción de desarrollo sostenible se puede caracterizar en estos momentos porque tiene, por tres rasgos, tiene un carácter contextual, dinámico y universal. Tiene un carácter contextual porque el desarrollo sostenible, en mi opinión, no impone un estándar único para todos, no tiene un contenido fijo y uniforme para todos, sino que depende del contexto, de las circunstancias concretas en las que operan. No se le puede exigir el mismo estándar de desarrollo sostenible, no es lo mismo, no tiene el mismo contenido en el Congo que en los Países Bajos. Esto permite que el objetivo de desarrollo sostenible pueda tener rendimiento en distintos contextos económicos, políticos y jurídicos. En segundo lugar, creo que el contenido se caracteriza porque tiene un carácter dinámico. Lo que hoy se considera desarrollo sostenible es algo ligeramente diferente de lo que se consideraba hace 20 años. De hecho, cuando veamos las dimensiones ahora, veremos que desarrollo sostenible tenía una dimensión económica, se le añade una dimensión ambiental y a mitad de los años 90 se le añade la dimensión social, la preocupación por los efectos sociales en los derechos humanos, en las condiciones de vida de determinadas personas, de grupos o de comunidades. Tiene un contenido dinámico, incluso en algunas propuestas, en los últimos trabajos que se han hecho como consecuencia de esta Agenda de Desarrollo Posterior al 2015, en algunas propuestas se pretende incorporar nuevos contenidos como, por sintetizar, como la cultura, la diversidad cultural, como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Me quedaré con los tres clásicos. ¿Cuál es el...? Decía que se caracteriza por tener carácter contextual, dinámico, y en tercer lugar, por tener un carácter universal. Desarrollo sostenible hoy es un programa, un objetivo universal de toda la comunidad internacional. Estos objetivos de desarrollo sostenible que se van a adoptar ya no son unos objetivos que adoptan los países desarrollados para que los consigan los países en vías de desarrollo. Es una agenda, son unos objetivos para toda la comunidad internacional. Sirven para todos, para todos los estados. Y el desarrollo sostenible, el contenido del mismo, tiene tres pilares interdependientes, sinérgicos, que se han de integrar de manera equilibrada y que son el resultado de la evolución del concepto. Estos elementos, estas dimensiones del desarrollo sostenible son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Son tres elementos, tres dimensiones interrelacionadas que son absolutamente necesarias para que cada una pueda tener sentido. De esto se trata el desarrollo sostenible, de integrar el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Y la tercera cuestión que he examinado respecto al contenido es la relativa a la naturaleza de esta noción. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Pues el desarrollo sostenible, esta noción de desarrollo sostenible puede ser varias cosas que no necesariamente son incompatibles entre sí. Puede ser un objetivo político, es un concepto jurídico, que tiene una pluralidad de valores normativos, y creo que el desarrollo sostenible puede ser entendido también como un marco metodológico, como un enfoque para describir, para analizar el mundo y para transformarlo. Creo que puede ser estas tres cosas, un objetivo político, un concepto jurídico y un marco metodológico. En cuanto al objetivo político, como decía, de la periferia, ha ido evolucionando, entra en la agenda en el año 1992 con la conferencia de Río, se convierte en un objetivo político de la comunidad internacional, de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea es uno de sus objetivos, aunque parezca paradójico, es uno de los objetivos de la Organización Mundial del Comercio. El objetivo político es un objetivo político de muchos estados, tienen estrategias nacionales de desarrollo sostenible, de ayuntamientos, etc. En cuanto a objetivo político, el desarrollo sostenible implica un enfoque integral, integrado e inclusivo de los procesos económicos, sociales y medioambientales. Y en cuanto a objetivo político, las implicaciones que tiene son la necesidad de elaborar políticas públicas que lo hagan operativo, políticas públicas que tengan por objeto conseguir aproximarse, promover el objetivo del desarrollo sostenible. En segundo lugar, el concepto de desarrollo sostenible puede ser, es un concepto jurídico, un concepto jurídico cuyo valor normativo, cuyas implicaciones jurídicas pueden ser diferentes. Algunas son incompatibles y otras no tanto. Puede ser un principio jurídico, en primer lugar, que tenga una naturaleza sustantiva, que obligue a un determinado nivel de desarrollo de una determinada forma. Esto es lo que han sostenido algunos autores, entre otros un juez de la Corte Internacional de Justicia, el juez Huera Mantri, en una opinión disidente en el asunto Gatsico-Bonagimaros, que vino a decir que era un principio jurídico sustantivo que era obligatorio para todos los estados y que implicaba una determinada exigencia, un determinado comportamiento. En segundo lugar, el desarrollo sostenible puede ser entendido como un principio procedimental. Esto es, que a lo que obliga es a tener en cuenta, a considerar que el resultado de las decisiones relativas al desarrollo sea el resultado de integrar, de tener en cuenta estas dimensiones. No, el resultado, la exigencia no es, por tanto, el resultado, sino el procedimiento. Que las decisiones sean el resultado de un procedimiento que tenga en cuenta estas tres dimensiones. Un cuarto valor normativo del desarrollo sostenible puede ser concebido como una norma primaria de la que se deriva una obligación de comportamiento. Una obligación de resultado no exige un determinado nivel de desarrollo, sino que lo que exige es promover, aspirar, hacer todo lo posible, obrar con la diligencia debida para que las decisiones en materia de desarrollo integren las consideraciones sociales y medioambientales. Y una última tesis sobre su valor normativo es su consideración, el desarrollo sostenible como un derecho humano, como un derecho subjetivo que tendrían las personas. Es una tesis de algún autor que ha reconstruido esta consideración de derecho humano a partir de otros derechos civiles y políticos y sociales y económicos que ya existen y algunos mecanismos de aplicación. Es una tesis que yo, al menos en estos momentos, no comparto, pero que es sugerente. Y, por último, he dicho que el desarrollo sostenible podía ser entendido como un objetivo político, como un concepto jurídico y como un marco metodológico, como un enfoque que permite analizar y transformar la realidad. En cuanto a un marco metodológico, ¿qué aporta el desarrollo sostenible? Pues el desarrollo sostenible puede aportar algunas herramientas o algunos elementos, lo podemos considerar como una caja de herramientas que puede servir, que puede ser muy útil para elaborar políticas públicas y para elaborar normas jurídicas. ¿Y qué hay en esa caja de herramientas? Pues hay un lenguaje exitoso, el lenguaje del desarrollo sostenible es correcto políticamente, es exitoso, es utilizado por todos, sirve para llegar a acuerdos, es flexible. En segundo lugar, ofrece un lenguaje, perdón, un enfoque integrador e inclusivo. Exige tener en cuenta los distintos efectos, las distintas dimensiones económicas, social y ambiental. E inclusivo, exige la participación de todos los actores interesados, no solamente de Estado, sino de ONGs, empresas, etc. En tercer lugar, aporta en la caja de herramientas, hay principios y reglas de carácter sustantivo que regulan cómo ha de ser la conducta de los destinatarios. En cuarto lugar, hay herramientas de tipo procedimental, hay algunas instituciones que pueden contribuir por el procedimiento que tienen al desarrollo sostenible, por ejemplo, las evaluaciones ambientales estratégicas, un mecanismo de tipo procedimental. Y contiene también, esa caja de herramientas, recursos hermenéuticos. Recursos hermenéuticos, determinados recursos que sirven para interpretar las normas que ya existen para conseguir resultados más sostenibles que tengan en cuenta los efectos sociales y ambientales de determinadas medidas económicas. ¿Y qué puede hacer el derecho internacional para conseguir el objetivo del desarrollo sostenible? Pues el desarrollo, el derecho internacional puede cumplir dos funciones. Una función reguladora, tiene normas, instituciones técnicas que sirven para regular y conseguir el desarrollo sostenible. Y una segunda función, que es una función constitutiva, sirven para dar forma, para desarrollar las propias nociones, las propias reivindicaciones de desarrollo sostenible. El derecho internacional ha de contribuir por completo al objetivo del desarrollo sostenible. Y mediante normas, mediante principios y mediante instituciones que ya existen. Instituciones en el ámbito del cambio climático, el mecanismo para un desarrollo limpio, en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito del comercio, a través de las excepciones, en el ámbito de las inversiones, a través de las consideraciones ambientales y sociales de las inversiones, a través del enfoque de ecosistemas, a través de distintas medidas de financiación de proyectos, como el panel de inspección del Banco Mundial, a través de instituciones, técnicas, principios y normas que pueden contribuir al desarrollo sostenible. ¿Cuál es, y acabaría con una última conclusión, cuál es el reto, el desafío que en estos momentos, al menos desde el derecho internacional, tiene el desarrollo sostenible? Pues ya sabemos más o menos qué es, sabemos que el derecho internacional puede desempeñar un papel importante y lo que es necesario es hacerlo operativo, pasar de la teoría a la práctica, hacerlo, implementarlo, llevarlo, transformarlo, que se consiga a través de distintas técnicas, ampliar y fomentar la imaginación de los juristas, de los políticos y de los economistas, para hacerlo operativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Ya aquí empezamos a entrar en la definición del concepto y además remarcar el compromiso político que es necesario para poder transformar el concepto en política pública. Paso rápidamente la palabra a Celo Chacartegui, del Grupo de Recerca en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con una ponencia cuyo título es Green Strategy como la Nueva Forma de Gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, también agradecer a Nuria la posibilidad que nos da para, primero para conocernos los que estamos trabajando sobre esto, visibilizar el trabajo y también compartir estas Green Strategy, ¿no? Bueno, yo, el trabajo que he desarrollado en este ámbito se enmarca dentro de un proyecto de investigación que soy investigadora principal junto con Julia López, también uno del Ministerio de Economía, de Ámbito Económico Exiguo también, como decía antes Andrea, pero que se focaliza sobre lo que serían las nuevas formas de gobernanza desde el ámbito laboral, desde el ámbito sobre todo del derecho del trabajo. Las primeras conclusiones se van a presentar ahora este mes en Ámsterdam y en un congreso sobre la Labor Law Research Network y en lo que yo he investigado ha sido concretamente en qué medida puede haber nuevas formas de gestión empresarial en el ámbito de la sostenibilidad ecológica y qué puede aportar aquí el derecho laboral en este punto, es decir, cómo se construye a nivel jurídico las bases para esas nuevas formas de gestión empresarial. Entonces, la tesis que se mantiene en este punto sería que no solamente estamos ante nuevas formas, sino que además estas formas tienen que ser necesariamente el futuro porque el sistema actual, basado sobre todo en lo que son formas mercantiles de empresas tradicionales, cada vez deviene menos sostenible a nivel económico, a nivel medioambiental, a nivel de género también, que creo que ha de ser una cosa que se construye a través del mainstreaming en todas estas estrategias y también a nivel ambiental. En el derecho del trabajo partimos necesariamente de la cruda realidad que nos viene, sobre todo aquí en España, por los altos índices de desempleo tan alarmantes que tenemos. Esto tampoco es ninguna novedad para vosotros. Un 24% de desempleo, más del 50% de los jóvenes en situación de desempleo, una de las más altas de la Unión Europea junto con Grecia, en fin, un alto porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, porque no se les da esta oportunidad. El drama del brain drain, de las personas que, a mi modo de ver, no bajo una perspectiva de movilidad voluntaria, como ha defendido la ministra, sino forzada, pues se ven obligados y obligadas a salir de aquí a buscar trabajo en otros países. Claro, ante este panorama, a nivel internacional, ¿qué referentes tenemos? Completando un poco en el ámbito laboral lo que también comentaba antes el profesor Ángel Rodrigo. Bueno, pues aquí nuestro punto de mira es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT desde hace ya muchísimo tiempo, desde finales de los 90, aboga por un cambio de modelo productivo que aquí también se ha expuesto políticamente desde hace varios años, pero ese cambio de modelo productivo que empieza a coger bastante forma en el año 2008, a través de lo que es el informe sobre Green Jobs in a Sustainable World, este informe empieza ya a poner unos pilares muy concretos con unas líneas de actuación ya muy definidas y que si miramos cómo se ha implementado en Europa, nuestro punto de referencia serían los países europeos, los países nórdicos, perdón. Los países nórdicos como Suecia, Dinamarca o Finlandia. También hay muy buenas experiencias del Reino Unido, por ejemplo, en el aprovechamiento de sectores estratégicos en este ámbito que son grandes nichos de empleo, cómo podría ser la energía solar. Es bastante paradójico que un país que comparativamente con España, pues no tiene apenas sol, como es el Reino Unido, esté en el ámbito, en el top dentro de la Unión Europea, en el aprovechamiento de la energía solar. Aquí esta estrategia se hace necesaria desde el momento en que ya en el 2008, con todo el estallido de la burbuja inmobiliaria, no queda más remedio que buscar estos otros ámbitos. O sea que, por un lado, dentro de lo que son las estrategias a nivel de política de empleo y por otro lado, forzados por la cruda realidad. A nivel de la Unión Europea también hay una incentivación, porque, de nuevo, por razones de política de empleo, hay un informe de la Comisión Europea que dice que podrían fomentarse a través de los ámbitos de sostenibilidad, como son las distintas energías renovables, construcción de edificios inteligentes, agricultura, ganadería ecológica, pesca, etcétera. Podría haber 2,5 millones de empleo en el 2020. ¿Qué es lo que se hace en España? En España, la primera iniciativa un poco seria sobre este tema es en el año 2011, pero ya muy entrada la crisis, ya en la última etapa del Gobierno de Zapatero, es la ley de sostenibilidad, que es una ley transversal, que no solamente toca el ámbito del empleo, pero que sí que hay determinados principios enfocados en el ámbito, sobre todo, de la creación de puestos de trabajo. Y en este marco, es una ley marco, por tanto, necesita ser desarrollada por líneas concretas de actuación jurídicas. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que, con el cambio de gobierno, en el ámbito laboral, se pasa de esta ley del 2011, que iba en esta dirección de un cambio de modelo productivo, conectado con líneas de actuación jurídicas en este ámbito, se pasa a la reforma laboral del 2012. Y esto hace volar por los aires todo lo poco que hasta ese momento se hubiera avanzado en ese ámbito. ¿Por qué? Porque lo que hace la reforma laboral del 2012 es totalmente en dirección contraria. Es decir, produce una mayor dualización del mercado laboral, una precarización muy importante, hasta el punto que hay autores que están hablando no de flexiseguridad, sino de flexiprecariedad, porque es justamente el efecto contrario. Se manifiesta una reforma a nivel jurídico totalmente ineficaz y lo único que hace es contribuir a más despidos, porque flexibiliza de manera externa al mercado laboral, es decir, flexibiliza la institución del despido y flexibiliza también internamente lo que son las movilidades dentro del contrato. Con este panorama, pues claro, hay determinadas propuestas a nivel académico de intentar cambiar o revertir esto para ir en la línea de los green jobs. ¿Cómo puede actuar el derecho del trabajo en esta línea? Suponiendo que el marco jurídico nos ayude. Porque de momento, con la reforma laboral, tenemos aquí como una cuerda que empuja en el sentido contrario. Entonces, esto es muy complicado, hacerlo con este marco jurídico. Pero también tenemos que ver cierta luz de esperanza a través de lo que es la economía social. La economía social que toma forma jurídica de cooperativas, de trabajo asociado y de sociedades anónimas laborales. Es decir, son otras formas de gestión empresarial vinculadas a una mayor democratización en la toma de decisiones. Aquí hay una conexión muy importante entre todo lo que es estrategia sostenible y estrategia empresarial, también enfocada a una mayor redistribución de la riqueza. Entonces, ese punto de conexión lo encontramos jurídicamente desde el ámbito del derecho del trabajo en estas formas nuevas de empresa. No son nuevas, pero a nuestro nivel, dado que el desarrollo es muy puntual en determinadas zonas del territorio español, es en esa medida en la que, de alguna manera, es novedoso poderlo implementar en otros territorios. ¿Por qué se defiende esta posibilidad? Primero, por la gestión democrática. Estas formas cooperativas funcionan en asamblea, sobre todo. Cada persona tiene un voto, se votan todas las decisiones empresariales a través de esto y suponen un punto totalmente de corte respecto a otras formas como son los consejos de administración tradicionales de las sociedades mercantiles. En segundo lugar, por la igualdad de derechos y deberes de los socios que practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias. Y en ese sentido, a la hora de fijar los salarios de estas cooperativas, nos damos cuenta que, en experiencias muy exitosas, como puede ser Mondragón en el País Vasco, mientras que en determinadas sociedades mercantiles, el paradigma que se utiliza para redistribuir salarios, pues puede llegar incluso a ser nueve veces, de nueve a diecinueve veces superior entre el que más gana y el que menos gana, en cooperativas como Mondragón, esa diferencia es como mucho un 2,5. Y entonces, esto hace que el planteamiento también sea más redistributivo a nivel de salarios. Y en tercer lugar, que yo creo que aquí representa un punto de conexión muy, muy importante con la sostenibilidad, es la conexión con el territorio. Antes, en la otra mesa, se hablaba de esto. O sea, la importancia de las sinergias de interconexión con el territorio. Focalizar en los recursos ecológicos de cada uno de los territorios, de cada una de las comunidades. No solamente porque eso es más sostenible a nivel ambiental, sino porque contribuye también a generar más empleo a nivel social. ¿Qué comportaría esto? Y con esto acabaría a nivel de lo que es el derecho del trabajo. En aspectos en los que nuestra disciplina está muy focalizada. En primer lugar, hay estudios que demuestran que esto comportaría un mejor reparto del tiempo de trabajo. Y entonces, a partir de aquí, se podrían plantear determinadas normas jurídicas que, a modo un poco de las experiencias que hubo en Francia de la ley Obrie de reparto del tiempo de trabajo, permitieran, a través de estas formas cooperativas, el poder redistribuir mejor los tiempos entre las personas. Por otra parte, una distribución más igualitaria de los salarios, que antes ya he comentado y no me extenderé. En tercer lugar, una mayor posibilidad de lograr una política más efectiva a nivel de seguridad y salud laboral. Esto también está comprobado que puede ayudar en una mayor cultura de lo que es la prevención de riesgos laborales. También, en cuarto lugar, de lo que antes he hablado, de una mayor democratización en la toma de decisiones empresariales. Esto tendría a ser muy necesario. Y aquí también entra un poco a través del organigrama jurídico lo que es la interconexión con el territorio. Y, por último, un mayor respeto de lo que es el mainstreaming de igualdad, de la igualdad de género, que también puede entrar a través de esta vía por estos mecanismos. Por último, decir que es un desafío para nosotros porque esto siempre se ha visto como una cosa, cooperativismo, igual a tercer mundo. Esto, además de que es un prejuicio totalmente infundado, no ha de ser, por supuesto, ninguna rémora, primero porque hay experiencias muy exitosas y después porque el cooperativismo no ha de verse, es un error confundirlo con tercer sector, con ONGs, no estamos ante ONGs, estamos ante gestión empresarial pura y dura que redistribuye mejor la justicia social a través de la empresa. Con esto acabo y muchas gracias. Muchas gracias, Chelo. Muchísimos temas interesantes sobre la mesa y la conexión del medio ambiente, la sostenibilidad con las políticas laborales y formas alternativas de gestión empresarial. Aparte de esto, es muy interesante también la cuestión de la distribución egalitaria de los salarios. Solo para citar a uno de los autores que va muy de moda ahora, Piketty sostiene que cobrar más de un millón de euros al año, es inmoral. Entonces, bueno, a lo mejor es un tema para el debate si encontramos el enlace con el medio ambiente. Pasamos ahora a la tercera ponencia a cargo de Sebastián Preler del área de Derecho Internacional Público y Relación Internacional y nos hablará de Ecoetiquetas, estudio de una medida de protección del medio ambiente en el derecho de la Organización Mundial del Comercio. Ya tiene las palabras. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí, ahí sí. Bueno, me voy a sumer, Nuria, gracias por crear esta instancia donde se debaten este tipo de temas. Y, bueno, señalarles que la exposición que yo tengo preparada para el día de hoy es una parte de mi trabajo de fin de máster. Yo estoy ahora terminando el máster en Ciencias Jurídicas en esta casa de estudio. Y, bueno, como dijo Andrea, se trata sobre un estudio del ecoetiquetaje de productos más específicamente en el GATT, que es la sigla en inglés para el General Agreement on Trade and Tariffs. Bien, primero señalar que las ecoetiquetas proliferan durante la década de 1990 hasta hoy y forman parte de un instrumento para mejorar el cuidado del medio ambiente, la producción de productos y servicios, incentivando ciertas características en cambio de otras. Las ecoetiquetas, entonces, vendrían a ser una certificación que se otorga por organismos competentes a un producto que cumple con ciertas características específicas que son determinadas por organismos públicos o privados y que indican al consumidor que dicho producto o el proceso o método de producción es de cierta manera de bajo impacto ambiental. Las ecoetiquetas pueden ser otorgadas en virtud de ciertas características del producto como tal y me refiero en este sentido a aquellas características que pertenecen inseparablemente al producto final que es utilizado por el consumidor o bien respecto de ciertas características del proceso o método de producción del mismo producto y por esto me refiero a todas aquellas etapas precedentes a la comercialización del producto mismo es decir, desde la recolección de las materias primas hasta el transporte y la distribución del producto en el mercado. La ecoetiqueta cumple desde este punto de vista con dos funciones. La primera de ellas es incentivar la fabricación de productos y el uso de procesos o métodos de producción que contribuyan a la protección del medio ambiente y la segunda función sería incentivar el consumo de este tipo de productos entre los consumidores. De aquí se derivan ciertas críticas que se realizan respecto de la ecoetiqueta puesto que algunos podrían considerar a priori que ellas son medidas comerciales que tenderían a obstaculizar de cierta forma el comercio internacional o políticas de tipo proteccionista por cuanto perpetuarían ventajas artificiales de un producto de un producto perteneciente a una industria mal gestionada o mal administrada respecto de otro producto comercializado competidor importado. Asimismo critican también la ecoetiqueta por promover el uso de tecnologías que muchas veces no están al alcance de todo tipo de productores ya sea porque el productor puede desconocer esta tecnología o bien porque su implementación requiere de una importante fuente de financiación que puede que el productor no tenga. No obstante hay otras personas que defienden el uso de ecoetiquetas y lo hacen bajo la premisa de que estas vendrían a elevar los estándares de protección medioambiental y por otra parte serían un instrumento importante o interesante para poder paliar las distorsiones que se generan entre distintas políticas de distintas regulaciones medioambientales entre distintos países. Entrando ya de lleno al análisis de la ecoetiqueta de productos de acuerdo a las normas que se contienen en el GATT bueno señalar primero dos cosas la primera es que el GATT tiene por objetivo primordial evitar que los países que son partes contratantes de la Organización Mundial de Comercio dispongan de medidas que puedan restringir las importaciones de bienes y servicios y el segundo cuestión importante que hay que tener en mente es que las ecoetiquetas pertenecen a una clasificación que dice relación con las medidas no arancelarias de comercio estas medidas no arancelarias de comercio igualmente se encuentran afectas a las disposiciones que se contienen en el GATT respecto de la no discriminación que se contienen en los artículos primero y tercero y que hacen referencia el uno a la cláusula de nación más favorecida y el otro a la cláusula de trato nacional en palabras sencillas la cláusula la cláusula de la nación más favorecida implica que el país que es parte de la OMC debe entregar o conceder las mismas condiciones que pacta con otro país independiente de si este otro se encuentra dentro del ámbito de la OMC siempre y cuando sean más favorables que las que tenía respecto de otro país perteneciente a la OMC y la cláusula de trato nacional es que significa que una vez pasadas las barreras aduaneras todo producto importado debe ser tratado de igual manera que los productos nacionales bien ahora ¿cómo llegan al conocimiento o cómo importan a la Organización Mundial de Comercio las ecoetiquetas? para esto es mejor ilustrarlo mediante el ejemplo y poner el caso de dos países A y B que son productores de un mismo producto denominado X mientras todo se mantiene igual A y B difieren en la en la rigurosidad con que la legislación de cada uno trata los problemas o protege el medio ambiente por una parte el país A tiene una legislación más rigurosa que el país B por lo tanto el mismo producto X tendrá que subsumir dentro del precio los costos de implementar este tipo de regulación más rigurosa luego el problema surge cuando el país B que no tiene esta regulación ambiental rigurosa sino que es débil exporta su producto y entra a competir en el mercado de A con el producto X que si tiene un mayor precio por cuanto como dije subsume el costo de la implementación de la regulación la pregunta es que puede hacer A respecto de esta distorsión de la competencia que se genera en su mismo mercado respecto de los dos productos de acuerdo a las reglas del GAT este país A no podría establecer una prohibición respecto de la importación del producto X proveniente del país B por cuanto uno de los como dije de los primordiales de las primordiales preocupaciones del GAT es evitar que se restrinjan las importaciones de bienes y servicios tampoco podría el país A establecer un subsidio para que los productores del producto X los productores nacionales de X pudieran hacerlo de una manera en que los costos asociados a cumplimiento de reglamentaciones medioambientales se equipararan finalmente con el precio que el producto X de B tendría en el país A y tampoco podría establecer este país A un arancel aduanero un puesto que no podríamos imaginar que solamente se aplicara al producto del país B y en cuanto al resto de los países pudieran o no tener una regulación similar o mayor una regulación del medioambiente similar o mayor que A ellos pudieran alegar que el arancel aduanero no encuentra fundamentación respecto de su producto en el fondo lo que quiero decir es que la utilización del país B o el aprovechamiento del país B de tener una regulación medioambiental más débil en comparación con otra no es otra cosa que la manifestación de la ventaja comparativa de acuerdo a la cual funciona el sistema de la Organización Mundial de Comercio este principio liberal no no tiene miras el medioambiente en cuanto al aprovechamiento para conseguir beneficios y es aquí donde yo postulo que la que el ecotiquetaje de productos otorgar una etiqueta ecológica a los bienes a los productos forma parte de un instrumento que colaboraría a paliar la distorsión y devolver el balance entre el producto del país A y el producto del país B a su vez de que colabora con una meta superior que es proteger el medioambiente y entregar distintas formas de cuidado en este caso la pregunta va a ser cuándo la ecotiqueta será consistente con las normas del GAT porque hay que tener cuidado en cualquier medida de comercio que se aplique en un estado de no infringir estas reglas y desde la perspectiva de la OMC y de acuerdo al reporte principalmente en el caso de Estados Unidos de restricción a las importaciones de atún que se refiere a la adopción de tres legislaciones por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de la pesca del atún en cuanto ella podría ser perjudicial para la población de delfines que cohabitan con la población de atún el reporte del panel para este caso del reporte del panel para este caso se puede concluir que una política medioambiental basada en el ecotiquetaje de productos podría estar conforme con las normas del GAT siempre cuando se respeten tres condiciones la primera de ellas es que la restricción que no se aprecie en la medida una restricción al derecho de comercializar el producto que tiene que ser garantizado para cualquier tipo de productor del mismo la segunda es que las ventajas que se confieren al producto etiquetado deben prevenir solamente de la apreciación del consumidor respecto de lo que le señala la etiqueta no puede entonces suponer una ventaja de tipo gubernamental en ningún caso y en tercer lugar la voluntariedad y la voluntariedad respecto del cumplimiento de las exigencias que se establecen para ganar una ecotiqueta ningún productor podría estar obligado a cumplir con esos estándares y finalmente el libre acceso al procedimiento de comprobación de conformidad con los requisitos exigidos para ganar la ecotiqueta como conclusión me gustaría compartir con ustedes un párrafo de un artículo del periódico que salió hace tres domingos me parece y que es titulado más comercio el secreto para un mayor crecimiento en esta columna el periodista Roberto Acevedo afirma que se requerirían nuevos acuerdos para reducir los obstáculos al comercio evitando así las distorsiones que entorpecen el sistema con el objetivo de apoyar el crecimiento y el desarrollo en todo el mundo a mi me parece que lo que hace este periodista de cierta forma está acertado pero la afirmación hay que temperarla como hemos visto con el ejemplo de la ecotiqueta si bien una medida que intenta tener efectos sobre el comercio pero a la vez sobre el medio ambiente podría ser considerada a priori como una medida contraria al comercio internacional que produciría obstáculos luego de un análisis y dependiendo del foco con que se mire podríamos establecer incluso que pese a las distorsiones que en realidad más que obstaculizar el comercio viene a subsanar una distorsión que se genera por otras causas o sea que más que nada es una colaboración y no simplemente un obstáculo gracias muchísimas gracias Sebastián para tu intervención aquí hay otro nuevamente temas muy interesantes me salía a la cabeza el ejemplo de Pere Foyán antes de las dos etiquetas el zumo alemán y la cerveza de Sapporo y también uno de los elementos que han surgido en la mesa anterior sobre la negociación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea cuando hablabas de país A o país B ponía las banderitas a cada uno de los dos pasamos ahora a la cuarta intervención por parte de Stefano Biagetti del Departamento de Humanidades del Grupo de Investigación Complexity and Socioecological Dynamics con una intervención cuyo titulo es Sustainability a View from the Past a ti la parola para que mi nivel de español de castellano es bajo so we have been speaking a lot today about the issue of sustainability y nosotros básicamente sabemos que nuestro futuro depende de nuestra capacidad de mejorar nuestra vida sin desplazarse de la planeta. Y así, sustainability es el key word para lograr esto, pero yo solo quiero decir que sustainability es no solo un tema presente. En el pasado, human societies had to find sustainable ways to manage their natural resources. In the prehistory and in the history of mankind there are a lot of successful stories and also unsuccessful tales of natural resource management. And so, which is the role of archeology in all of this? I think that in the domain of sustainability the role of archeology and social sciences is at least twofold. So, first of all, we can play some role in the knowledge, which is to say in the reconstruction of past cultural trajectories and in the investigation of how humans responded to past stresses studying past technologies in the social context. But also, we must play a major, yeah, better, I would say we have to learn to play a major role in the development, which is to say we must be more involved in designing development plans and in contributing to select appropriate and socially acceptable strategies for the development in general. This is not to say that we as archeologists are nostalgic or technophobic or whatever, or we prefer the good old times instead of future technologies or present day technology. This is just to say that there are many examples of recent initiatives focused on the adoption of traditional technologies and local strategies to manage natural resources. And some of them are outstanding stories of success and also UNESCO and other international bodies are actually claiming for a major involvement of social scientists and to help really the developers, the stakeholders, the politicians to make some kind of pressure to consider also this local or rural or secondary or non-Western-centric strategies to achieve food security and development. Also because these kind of strategies are generally safer and often cheaper and generally are more democratic, I would also add. So in this perspective, with this in mind, we try to, we move, let's say. So the complexity and socio-ecological dynamics research group is a new group d'excelencia, emergent de la generalitat, I hope I say it well, recognized by the UPF as one of its research group one year ago. And it includes a variety of profiles such as archaeologists, geographers, anthropologists, informatic engineers as well and audits. So we are not a research class that focus on a single case study or a single period. Rather, we use different case studies to investigate the variability, the non-linearity, and reversibility of cultural trajectories. So this is why I put in this slide that we study the relationship between human societies and their ecological setting, and we promote new trans-disciplinary research, and we try to apply innovative methods and cut-in-edge technologies. So what do we do? In this part of the presentation, I will showcase just a bit of what we are doing. I will focus on six case studies, the one in the boxes, with the aim of demonstrating the relationship within our research and the issue of sustainability, which is the theme of the day. So we start with the Jomon culture in Japan, which is the culture that made the earliest pottery in the world, probably. It is an unusual culture of hunter-gatherers, sedentary, and this is interesting because we know that 5,000 years ago there was a rapid population increase, followed by an abrupt decline a few centuries later. So why did this happen? Why such a rapid population boom was followed by a sudden decrease? And what we are investigating is that it is extremely likely that the deeper cause of this population decline might have been the result of another specialization in the subsistence economy. So there was an increased reliance on plant resources, more specifically chestnut, during the period of population growth. And then as light, a very small climatic change determined the disappearance of chestnut, and the lack of the main food results in turn determined the demographic drop. So this is to say that in this case, there was specialization and intensification of single results, which is a chestnut, made this culture extremely, this society extremely fragile and vulnerable. So the second case study is about Central Sahara. The research that we are doing here is unveiling the main facets of the adaptation of a small society of nomadic Tuareg living in the deserts. You can see their settlements on the right, the red dots. And they are, this present-day society is an outstanding and successful example of human adaptation to this extreme environment. We are obviously in Central Sahara. And they, to achieve this kind of resilience and this successful adaptation, they practice a variety of different activities, shifting from market pastoralism to subsistence pastoralism. They can even cultivate when necessary. They were involved in tourism when Libya was a country, I would say. And so before the revolution, well, whatever is going. And so learning their current interaction with the environment is extremely relevant also for better interpreting the past historical landscape. So basically the study of the dynamism of this society, I would say, is really contrasting the perspective that many archaeologists have on arid environments, which is the perspective that I call arid minds in arid lands. So the vitality of this society and the variability of this society has been really helpful in reinterpreting also the archaeological landscape. And what we have learned in Libya has been applied also in Algeria to study human-environment interaction in the last 3,000 years here. And in this case, we are using high-resolution satellite imagery to explore these nowadays inaccessible areas due to safety reasons. So still about arid lands, the research that we are doing in Gujarat is aimed at understanding the transition from an intergalite society to food production. And here we adopt a multidisciplinary approach based on ecology, ethnography, archaeology. And especially here, the computer simulation on this computer simulation has been run, shedding light on the transition to food production and the model that we elaborated has shown the unsustainability of pure agro-pastoralism in such an area where high variability of rainfall requires the adoption of multi-resource systems where hunting and collection must play an important role. So it implies that these societies did not abandon hunting and collecting even when they started producing food. So it contrasts the usual linear perspective on the adoption of agriculture and pastoralism. And then we move to Latin America because the project that we have here is focused on the study of the human environment interaction in pre-Columbian societies. And in this area, an important element of the archaeological landscape are the so-called raised fields. And they have received a lot of attention. They have even been considered as a kind of system to increase the current agricultural production in this land. So in the last years, several NGOs have fabricated the reintroduction of this pre-Columbian technique among modern-day farmers with the basic idea was that these raised fields were extremely productive and sustainable. And although the trials were quite encouraging term of fields achieved per unit of agricultural surface, the point is that the local farmers did not seem to think that they could gain from raised fields. And so, in spite of the large coverage, I would also have BBC web page which show this idea as a very promising field of development. Actually, nowadays, these fields are completely abandoned simply because the local population thought it was too hard to cultivate using this technique. So, in this case, the use of the traditional, the try to reintroduce traditional way of agriculture has not been really successful. Then we get close to where we are today in Ricote, where there is the El Andalus Garden, which is an incredible traditional farming area, which is still operating. And it's a dense network of channels. There is a huge area where a traditional technique of irrigation is still in use. And here we are using satellite and aerial topography, story cartography, ground check, and also some drones, which are really in vogue nowadays, to explore and to document this successful example of agriculture. And finally, we hold some kind of collaboration like the one that we have with the Polar Archaeological Network, which is an outstanding successful network, which includes several countries for the knowledge and preservation of archaeological sites in polar areas. So, thank you. Thank you very much, Stefano. I'm impressed by your presentation. For the presentation. Well, we have conclusion. We have got this first time. There are a variety of questions that are very interesting. I will open directly without I still have more. Thank you so much. ¿Alabras aquí? ¿Alabras aquí? ¿Alabras aquí? Que es derecho del empleo y derecho del trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una confusión un poco entre ámbitos, entre lo que es políticas de empleo a las que va sirviendo el derecho del empleo en orden a crear estrategias, sobre todo es un tema de políticas, y nuestro ámbito que es el derecho del trabajo. ¿Por qué esta forma jurídica? Porque ha demostrado ser la más socialmente sostenible en conexión con el territorio y en conexión con las políticas sociales que antes comentaba, sobre todo en temas de género, en temas de salud laboral y en temas de redistribución de la riqueza. Entonces, nuestro ámbito intenta servir a la justicia social en la medida de nuestra disciplina, que es una disciplina muy concreta, muy acotada a lo que es esa redistribución. Y en esa medida, yendo un poquito más allá de lo que es estrategias de empleo que perduran y están instalándose de forma muy introducida hoy en día, no hay más que ver que el Ministerio de Trabajo ha cambiado su nombre por Ministerio del Empleo. Nosotros reivindicamos un poco lo que sería el ámbito del derecho del trabajo para intentar construir determinadas formas jurídicas que sirvan más a lo que es redistribución y conexión con lo que es. Claro, aquí sí que es cierto que el punto de apoyo en el que nos estamos es todo lo que es estrategia de green jobs de la OIT, que es lo que mencionaba anteriormente. La OIT, que tiene una actividad normativa clarísima en el ámbito internacional, porque es una organización que lo que hace básicamente son tratados internacionales que han de ser suscritos por los diferentes países, están construyendo su juridificación a través de los green jobs. En ese sentido, también pensamos que hay un punto de conexión importante a través de la Organización Internacional del Trabajo, dentro de lo que antes Andrea explicaba, de estos mecanismos multilevel que en nuestra disciplina también se utilizan. Bueno, quizá alguna observación siguiendo con este asunto, pero que enlaza también con otros que han surgido durante la mañana. Sin que nuestras sociedades se muevan hacia sociedades mucho más igualitarias, no tenemos demasiadas opciones de llegar a trayectorias de sustentabilidad. Eso se puede mostrar de varias formas, pero intervienen muchos mecanismos, algunos tendrían que ver con las cuestiones de justicia internacional y el tipo de esfuerzos que pueden pedirse a unas y otras regiones de este dividido y torturado mundo nuestro. Y luego están también un montón de asuntos internos a cada sociedad, que los sociólogos como Veiblen, por ejemplo, estudiaban en términos de emulación competitiva hace muchos años. Sin ir hacia sociedades mucho más igualitarias, no tendremos tampoco sociedades sustentables, que es una de las vías por las cuales encaja esto. Y en ese sentido, postular que solo a partir del millón de dólares de ganancias anuales empiezan los problemas éticos, pues es poner el listón altísimo. Es impresionante cómo nos hemos ido acostumbrando a la desigualdad. Ahí vale la pena recordar que hace solo cuatro o cinco decenios, cuando el mundo se movía todavía en ese consenso, ahí más o menos keynesiano, socialdemócrata, un economista tan de referencia como Jantin Bergen, que fue, si no recuerdo mal, el primer premio Nobel de Economía que se concedió, sostenía y argumentaba, en fin, con buenos, a partir de bases sólidas, que empresas que funcionaran con desigualdades salariales de más de uno a cinco iban a hacer las cosas mal, que se era hacia lo que habría que tender. Eso era una posición casi de consenso en el capitalismo de hace medio siglo. Y ahí tiene interés, aunque sea una curiosidad histórico-filosófica, fijarse en que esa era exactamente la proporción que Platón en las leyes proponía para la ciudad bien ordenada. Decía, si los ciudadanos están en desigualdades de más de uno a cinco, ahí va a ser imposible que esto funcione. En Suiza intentaron hacer un referéndum más en los veranos y ni en Suiza proliferó, así que tenemos complicado. Y ahí era, parece, un a doce, ¿no? Un a doce, exactamente. Sí, Jorge, en la conferencia cuenaria nos ha explicado que necesitaríamos reducir a una décima parte el tren de vida que llevamos para llegar a soluciones posibles, por ejemplo, en cambio climático. Humberto, en su libro, nos explica que hay soluciones posibles para seguir con el paradigma más o menos igual, pero me ha parecido entender que los esfuerzos no tenían que ser tan importantes como Jorge nos decía. Yo he intentado en un gráfico poner que no tan solo no estamos reduciendo, sino que estamos aumentando el consumo de recursos y la contaminación en un grado que yo creo que es insostenible. Y, bueno, Humberto nos explicaba que ha de haber una solidaridad intergeneracional y que incluso alguna generación podría, digamos, renunciar al derecho de consumir y contaminar, o sea, por debajo de lo que es sostenible, ¿no? Yo creo que eso no pasará nunca. De hecho, estamos consumiendo mucho más de lo que deberíamos. Y la pregunta va para Ángel. Además de esta solidaridad intergeneracional, deberíamos legislar a nivel internacional sobre una solidaridad interterritorial para que no nos pase, digamos, que en conjunto pudiéramos ser sostenibles, pero unos a costa de vosotros. ¿Podría de alguna manera hacerse esto con el marco que tenemos ahora o habría que romper el marco? Y la segunda es este objetivo universal que nos decías tú, ¿cómo hay que poner en el derecho que debe trasladarse a cada individuo? O sea, que no es que la humanidad tiene derecho a ser sostenible, sino que cada individuo debe tener unos derechos y unos deberes como legislar. Bueno, la primera cuestión, la posibilidad de adoptar normas que tengan por objeto favorecer la sostenibilidad, podríamos decir, intrageneracional, en esta generación, ¿no? En el fondo subyace más que, o antes que una cuestión normativa de regulación jurídica, la regulación jurídica lo que debería hacer es aplicar las previas decisiones relativas a las concepciones de la justicia a aplicar para esto. La justicia intrageneracional, las concepciones de la justicia intrageneracional que se han hecho, bueno, no voy a entrar en technicalities, no acaban de combinar la justicia y la posibilidad. La teoría de la justicia más famosa del siglo XX, la teoría de la justicia de John Rawls, está pensada, no es una teoría de base contractualista, está pensada para el Estado. El propio John Rawls, al final de su vida, se dio cuenta de ello y en el año 99 elaboró o modificó su teoría de la justicia para aplicarla en el plano internacional. En una obra del 99, Law of People, modificó su teoría de la justicia y el principio básico es que basta con justicia en el plano internacional sería satisfacer las necesidades básicas esenciales de los pueblos más desfavorecidos. No necesariamente redistribuir la riqueza o los recursos, sino satisfacer esas necesidades básicas esenciales. A partir de ahí dejaría de tenerse obligaciones. Otras concepciones como la de Thomas Pock o Charles Bates, lo que han pretendido es una redistribución, un principio redistributivo, bien a partir de transacciones financieras o bien una tasa sobre la gestión de los recursos naturales que iría a un fondo para redistribuir entre los Estados. Pero más allá de estas concepciones de la justicia que estarían en la base de la posible regulación jurídica, voy a ejemplificar con un caso real que ha salido en una pregunta antes para que se vean las dificultades y las implicaciones que esto tiene, que es el tratado de protección de inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estamos hablando de esto, o yo por lo menos hablo de oídas de forma indirecta, porque es un tratado que se está negociando de forma secreta, que no tenemos ni los borradores, que son todo referencias fragmentarias que se han ido produciendo. Pero en todo caso se habla en ese tratado, la pregunta tuya, no sé tu nombre, venías a decir en qué medida este tratado puede afectar a la sostenibilidad y por tanto puede afectar a cuestiones de justicia intraterritorial, de gestión de recursos, de sanidad, de medio ambiente. Ese tratado puede condicionar las reglas del juego de las próximas generaciones. Entre otras, estoy hablando de oídas, como yo creo que la mayoría de los que hablan del mismo, porque nadie ha visto los textos y los que los han visto no hablan de ellos. Entre otras cuestiones que parece ser que se están negociando, es que Estados Unidos ha pedido que la Unión Europea no invoque el principio de precaución, la renuncia al principio de precaución. La renuncia al principio de precaución quiere decir que no podrá adoptar medidas internas que en virtud del principio de precaución excluyan la entrada en el mercado de la Unión Europea de productos genéticos, modificados genéticamente, cuyas consecuencias para la salud y para el medio ambiente no conocemos de manera segura. Eso quiere decir que los productos modificados genéticamente americanos, carne hormonada, maíz, tomates, lo que sea, podrán entrar libremente sin tener en cuenta los posibles efectos que tengan para la salud y para el medio ambiente. Segunda consecuencia, se incluye, parece ser, se incluye lo que se llama, o se excluye lo que se llama la expropiación regulatoria. Esto es, que sí, para proteger otros bienes públicos de interés para las sociedades, bien americana o bien de la Unión Europea, pero a nosotros nos interesa hablar de la Unión Europea, otros bienes públicos como puedan ser la salud, el medio ambiente, la situación de los trabajadores, la protección de determinadas comunidades, que se adoptaran normas que restringieran o que produjeran un perjuicio en los beneficios potenciales de aquellas empresas que han realizado inversiones, deberán ser obligados a compensar económicamente. ¿Esto qué supone? Reducir, ya no hablaré de la soberanía, que es un término siempre muy problemático, muy problemático, reducir la democracia, el ámbito de decisión democrática en los estados afectados, porque eso quiere decir que la Unión Europea, los estados europeos, no podrán adoptar determinadas decisiones que afecten a los beneficios potenciales de las empresas inversoras americanas. Esto, yo creo que es muy grave. Y tercera cuestión, que es una cuestión más técnica, más técnica, pero muy representativa y enormemente trascendente, que es la de la solución de controversias. Si surge una controversia entre una empresa americana o una empresa europea y las autoridades americanas, una empresa americana y alguna de las autoridades europeas, esta empresa, según este tratado, podrá recurrir directamente a un tribunal arbitral mixto, esto es, puede presentar una demanda ante un tribunal arbitral, un tribunal internacional, que contra la autoridad pública, el Estado o la Unión Europea, para que resuelva esa controversia. Esto quiere decir que los tribunales internos, nuestros tribunales de justicia, formados por jueces independientes, ya no resolverán esas controversias, sino que las resolverán tribunales arbitrales, compuestos por árbitros internacionales. Esto, podríamos decir, bueno, esto ya funciona en el derecho internacional. En el ámbito de las inversiones internacionales, esta es la regla, los tratados bilaterales de inversión que firma España, Estados Unidos, Alemania, Francia, con Chile, con Argentina, con Bolivia, contienen esta cláusula, que es una cláusula de protección de las inversiones. Dado que se desconfía de la seguridad jurídica y de la independencia de los tribunales en estos estados, se dice, vayan al GIARI, al Centro Internacional para Arreglo de Diferencias, y en los órganos de solución de diferencias, estos paneles, estos tribunales arbitrales, la resuelvan. Bueno, esto ya funciona. Pero la cuestión es, y esto nos lo hemos de aplicar nosotros, esto nos lo vamos a aceptar nosotros respecto a nosotros mismos, tal grado de desconfianza tienen o tenemos en nuestros propios tribunales, esto quiere decir que estamos cediendo a los intereses de determinadas empresas y estamos excluyendo el ámbito de decisión de estas controversias a los tribunales arbitrales, los sacamos fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, esto que parece ciencia ficción, que hablamos de oídas, estas son las reglas del juego de las próximas generaciones. ¿En qué medida el derecho internacional puede regular? Pues es un instrumento, el derecho internacional es un instrumento para la regulación social, de regulación de conflictos, para conseguir objetivos sociales. El derecho internacional no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de regulación social. En la medida que las políticas públicas, los acuerdos, vayan en un sentido o en otro, el derecho internacional les dará cobertura u otra. Pero eso, según como sea la regulación, será más o menos legítima, será más o menos justa y producirá un impacto u otro. Esta era la primera cuestión, ya me he extendido demasiado, acabo aquí. La segunda no sé cuál era. Núria. Seguimos, para mí no hay problema. Seguimos con el turno de palabras. ¿Hay más preguntas? ¿Una, dos? Además, como han sido muy disciplinados los relatores. Vale. Tenemos las tres últimas, uno, dos y Humbert, la tercera. Yo quería preguntar en relación al fomento de la transparencia, que creo que es fundamental, ¿no? Que cuanto más luz arrojemos sobre las prácticas de empresas e instituciones, es muy probable que encontremos mejores resultados en términos de sostenibilidad, de justicia social. Es muy interesante lo de las ecoetiquetas, pero bueno, también planteabas limitaciones, ¿no? Por la filosofía liberal, que tendríamos que empezar a cuestionar bastante más, porque seguir pensando que los mercados se regulan solos y que la maximización del beneficio no lleva a la eficiencia es un poco absurdo. Igual la solución no son políticas agresivas, proteccionistas, y todo eso por parte de los estados, pero sí políticas que fomenten la transparencia. Se me ocurren un par de ejemplos a nivel internacional. El economista austríaco que se llama Christian Felber, habla del balance del bien común, Aquí en Cataluña se está impulsando también el balance social por la charla de economía social y solidaria. Y bueno, en esta línea quería preguntaros por algunas iniciativas que os parezcan interesantes. A mí me parece que en la economía social se puede introducir en cualquier ámbito. Tú has puesto ejemplos muy claros. Yo te voy a poner ahora uno en el que la gente no piensa nunca en temas de economía social. Un despacho de abogados. Estamos acostumbrados a firmas internacionales o firmas llamadas potentes de despachos. Bueno, pero también hay experiencias de tipo de cooperativismo, de lo que es cooperativas de trabajo asociados, en las que a la vez de socios son trabajadores. Asumiendo las reglas que establece la normativa en este sentido, podemos ver resultados muy potentes, no solamente en lo que es la redistribución de los beneficios dentro de la propia empresa, sino también el beneficio que se hace de cara a la sociedad. Pienso en algún ejemplo en el ámbito laboralista aquí en Cataluña, pero puede haber muchísimos otros. Esto significa que de cara también al impacto social que determinadas medidas pueden llegar a tener por parte de nuestros gobernantes, esa conexión con el territorio. Por ejemplo, en el ámbito del derecho del trabajo, desgraciadamente la crisis ha provocado muchísimos despidos. Entonces, tenemos esa conexión entre lo que es el territorio y estas nuevas formas de cooperativismo. Lo mismo podemos ver, antes yo ponía el ejemplo de Mondragón. En el ámbito de la sostenibilidad, aquí yo creo que todo lo que es el interés que mueve muchas veces a las empresas a ser socialmente sostenibles, yo creo que ahí nos encontramos con empresas que conectan muy bien lo que es la forma jurídica con las pretensiones más a un nivel más abstracto que es esa responsabilidad social empresarial. A mí me parece muy bien todo el tema de la responsabilidad social, pero siempre complementario con que las empresas cumplan las normas. Porque tú no te puedes mostrar como una empresa socialmente responsable si luego estás despidiendo trabajadoras, por ejemplo, o talando demasiados bosques, o cargándote el medio ambiente a través del vertido en los ríos. Entonces, primero, empresas que cumplan esas reglas y mientras no haya nuevas formas, yo pienso que ahí mi defensa de la economía social es clara por esto, por los resultados. A mí me parece muy importante fomentar este tipo de regulaciones que no provienen de los estados, que no son exigibles, que un poco tienen el nombre de soft law, tanto a nivel de fomento de un mayor nivel de protección del medio ambiente, como también pueden ser utilizados para fomentar, como dice Chelo, mejores estándares de carácter laboral. Lo importante aquí es la participación de todos los actores y tomar en cuenta que no solamente las leyes deberían regular las conductas de las personas, sino que las personas de sí mismas podrían tener algo más de bondad y promover un desarrollo sostenible de todas las áreas. ¿Sí? Bueno, solo un comentario, a ver si lo explico bien. Y es que estamos en una universidad, entonces, bueno, yo sugeriría que antes que preocuparnos por temas tan, bueno, que requieren tanto esfuerzo como la redistribución de la riqueza o similares, nos podríamos, o sea, podríamos tener muchos más resultados invirtiéndolo en la educación, en programas formativos. Y lo digo, por ejemplo, pues porque yo creo que el problema no es la gente rica o los excesos de salarios o de poder, sino que es la mala educación. Es decir, ricos hay dos tipos. Hay ricos que malgastan y ricos que invierten, que invierten en fundaciones y que se preocupan por su entorno. Y al final, bueno, yo sugiero, pues esto, que la educación al principio sería como una manera de prevenir el comportamiento de la sociedad y de conseguir que todos los esfuerzos y todos los rendimientos se inviertan para el futuro de una manera sostenible, ¿no? O sea, que uno de los principios importantes para mí, yo creo que es la educación. Y en este sentido, bueno, pues cosas como las ecoetiquetas, pues a veces tienen el efecto secundario de hacer a la gente pensar y buscar información y educan a la gente a pensar un poco en lo que están consumiendo, ¿no? Yo creo que el problema no es el consumo en sí, sino la manera de consumir. Bueno, para matizar, te doy razón, es imposible no darte. De hecho, aquí se está haciendo, a partir de las escuelas Bresol, ya Agenda 21 local, hay un montón de actividades que van justamente en esta dirección, hacernos mejor ciudadanos, si es posible. Pero claro, esto requiere generaciones, el compromiso político es mucho más cortoplacista. Y sobre los ricos, buenos y malos, ahí tengo varias dudas. Bueno, primero todo una pequeña matización sobre la interpretación de Pérez, sobre el contraste entre lo que decía Jorge y lo que decía yo. Yo creo que no hay este contraste y creo que es ilustrativo en el sentido de que mi impresión es que Jorge se refería a consumo, yo estaba hablando de bienestar. Entonces, hay muchas maneras de aumentar el bienestar sin tener que aumentar el consumo, mayor ocio puede aumentar el bienestar sin aumentar el consumo, un clima no mejor, más bosques, más conocimiento. Entonces, una parte del análisis, la parte positiva es podemos llegar a tener más bienestar en un futuro. Probablemente lo que implique, y esta era la segunda parte de la conclusión, era lo que implique es que tengamos que invertir más en educación, tengamos que invertir más en conocimiento, más en salud, tener más salud, es más bienestar y no tiene por qué implicar más consumo. O sea que en este aspecto creo que no estamos tan distantes. Y después un poco la pregunta que era de cara al panel, y quizá más dirigida a Ángeles, que ha hecho referencia al tema del Broadland Report, y quería saber si desde el punto de vista jurídico hay alguna interpretación o algo específico de qué significa el bienestar de la siguiente generación. Porque el Broadland Report lo que dice es, podemos invertir o podemos tomar decisiones siempre que permitamos que la próxima generación pueda estar al menos también como nosotros. ¿Qué significa en la práctica este resultado que a nivel teórico queda muy bonito? A nivel jurídico, esta aspiración de justicia intergeneracional se suele hacer referencia a ella como el principio de justicia intergeneracional, y a nivel jurídico hay referencias en textos de soft law, hay algunas referencias en preámbulos en tratados internacionales, pero el estatuto jurídico de ese principio, podríamos decir, no ha pasado de ser un principio político, una guía directriz. En todo caso, sí que me gustaría mencionar respecto a ello, desde el ámbito jurídico, quizá la mejor elaboración de la teoría de la justicia intergeneracional desde el punto de vista jurídico, es una elaboración doctrinal. Es de una profesora americana, Edith Brown-Weiss, que tiene una monografía sobre la justicia intergeneracional. Ella habla de derechos planetarios, de obligaciones planetarias, de instituciones para defender los derechos planetarios, habla de la justicia intergeneracional como un legado que toda generación tiene, que está obligada a mantener para la generación futura, tendría unos derechos de usar y disfrutar los recursos naturales, el planeta y también las obligaciones de conservarlo para que las generaciones futuras pudieran disfrutarlo. A partir de esto, que podríamos estar en principio de acuerdo, empiezan los problemas. ¿Quién ejerce esas obligaciones planetarias que tiene la generación actual respecto a las generaciones futuras? ¿Qué instituciones? ¿Cómo se activa esto? Bueno, en el plano internacional no existen ni normas jurídicas, ni tiene el estatuto jurídico de principio jurídico. Pero no estamos hablando solo de filosofía moral, ni solo de filosofía política, no estamos hablando de soft law ni de ciencia ficción. Esto que hablamos de la justicia intergeneracional, no en el plano internacional, pero en el plano interno, ya se ha planteado y ha sido utilizado por tribunales internacionales. Hay algunos casos que yo conozca con un poco más de detalle, son dos. El caso Mineurs Oposa, que es un asunto del Tribunal Supremo Filipino, en el cual el Tribunal Supremo Filipino aceptó la legitimación activa de unos niños y protegió sus derechos en cuanto a generaciones futuras para que no se talaran unos bosques, porque pertenecían a una comunidad indígena y si se talaban esos bosques se estaba privando a esos niños de su modelo de vida. Entonces, adoptó la decisión de proteger los bosques para garantizar los derechos de las generaciones futuras de esa comunidad. Y un segundo caso que conozco, pero este es un poco con más technicalities, es en el ámbito occidental. El Tribunal Constitucional Federal Alemán se planteó también la cuestión de la justicia entre generaciones futuras, en una reclamación mucho más pedestre. Unos jubilados alemanes habían recurrido a los tribunales internos, fueron subiendo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque venían a decir que no era justo los impuestos que ellos pagaban, porque estaban contribuyendo con sus impuestos a pagar las pensiones de las generaciones futuras, porque ellos no tenían hijos. Entonces, los jubilados que no tenían hijos venían a alegar que estaban siendo discriminados por el sistema tributario alemán. Y el Tribunal Constitucional Federal utilizó el principio de justicia intergeneracional para resolver la controversia. Quiero decir, no estamos hablando de ciencia ficción. En el plano internacional no ha llegado a cristalizar en una norma jurídica, no hay un tratado que lo regule, pero es una cuestión que se plantea cada vez con más frecuencia en los tribunales internos. ¿Quién ganó en este segundo caso? Perdieron estos jubilados y a pagar. Tenemos pensión asegurada. Los alemanes, los jóvenes, tenemos pensión asegurada. Bueno, terminamos aquí las segundas mesas. ¿Hay descanso? No, y vamos directamente, enlazamos con la tercera. Muchas gracias. 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 Gracias.